Bueno, yo lo único que quiero es agradecer una vez más el trabajo que realiza Cáritas, desde luego a través de las parroquias, es una labor fundamental, pero también a través de este campamento que se va a convertir en un auténtico espacio para la convivencia, inolvidable para todos los niños que van a poder disfrutar, como habéis dicho, aprender, entretenerse a través de este campamento y sobre todo con la práctica de valores. La verdad es que nosotros colaboramos, como sabéis, desde el Ayuntamiento con Cáritas en muchos recursos que prestáis, el economato para las personas con menos recursos, el hogar para esas personas sin techo, la gestión de las ayudas para el alquiler, pero ciertamente este recurso para la infancia, para aquellos niños que ojalá, ojalá no tengan que volver, como habías dicho María, a los hijos, pues era un recurso necesario. Y al lado del Mar Menor, que además en un rincón tan exquisito como este, que si ya es bonito el continente, lo es más aún el contenido. Yo creo mucho en la actitud de las personas y creo en la energía que desprenden las personas. Creo que cuando estás con gente que desprende una actitud positiva, te contagian de esa energía positiva. Y permitirme estar hoy aquí con vosotros esta mañana, pues solo puede suponer cosas positivas en lo personal para mí. Hoy muchos de los que estamos aquí nos vamos, pues como decía Domingo, cargados de esa energía positiva, con otra visión de la vida. Tenéis no solo el agradecimiento, sino el compromiso. Yo os pido que abuséis de nosotros, abusad de la administración, abusad del gobierno, de la consejera de la política social, de la de empresa, de todos, porque con vuestras exigencias nos vais a hacer mejores y vamos a dar cada vez un paso más. Aquí cuando entran no le pedimos ni el carnet, ni miramos el color de la piel, ni qué religión, ni a qué dios le rezan. Porque son personas y se cuidan a las personas que tienen todo el derecho del mundo y tienen que ser felices. Pues esa es nuestra mayor gloria y el mejor regalo que podemos hacer también a una sociedad en este momento que lo necesita.